Saludos cordiales, saludos, saluditos. En esta ocasión nos encontramos a punto de cumplir con una misión gracias a nuestra amiga de California. En esta ocasión nos vamos a visitar a Don Cipriano. Gracias por acompañarnos en esta aventura más. Ahorita estamos admirando estos bonitos campos. El invierno ya está en su pleno apogeo casi, aunque a veces llueve y a veces no, pero ya a estas alturas ya debería estar lloviendo un poco más. Las tormentas que han caído han ayudado para reverdecer estos parajes muy hermosos. Nosotros estamos dando las gracias a nuestra amiga de California por una vez más haber colaborado con las personas que más lo necesitan. Con este video estaremos finalizando las misiones encomendadas por ellas. Que le agradezco de todo corazón y de Dios recibirá la recompensa. Ahorita se escucha como que voy en una carrita. Pero así es acá el transporte colectivo. Y así nos toca movilizarnos. Pero no importa, la verdad. Damos gracias a Dios porque tenemos cómo transportarnos. A veces ustedes saben que me toca ir a algunos lugares en donde me cuesta muchísimo y me toca caminar y caminar y caminar. Y por lo menos vamos sentaditos, vamos cómodos. Gracias por acompañarme en este bonito recorrido. Se les agradece y se les valora. Gracias en verdad a todos los que están pendientes de los videos, a todos los que están pendientes de comentar. Gracias a mi bella princesita Star. Muchos saluditos. También para Angelita Hernández, Angelita Bueno, Milagritos de Chicago. Para hermanita Martita, que casi nunca la saludamos también. Varios se nos quedan. Bueno, como digo, los angelitos guardianes de amor y bondad por ahí van incluidos, ¿verdad? Pero así, nombre por nombre, uno por uno, casi nunca los menciono. Saludos para don Angelito, para mi hermanita Tati. Bueno, en fin. Para todas aquellas personas que van a ver este video, que nos van a dejar su like y su comentario. Vaya, mi más sincero saludo. También saluditos para Blanquita Arias y su esposito Ismael. Para mi amiguito Osorio, para Albert, para Neil, para Pablito Drejo y familia. Muchas bendiciones. También para mi amiguita Mari Macareno, que últimamente está por ahí saldando más seguido. Para mi amiguita Glorita también. Muchas bendiciones. Gracias por su valioso apoyo. En verdad, se les agradece todo lo que hacen día a día por apoyarnos para poder continuar con esta bonita labor encomendada por Dios y por ustedes. Porque gracias a Dios y a ustedes hemos logrado subsistir y hemos llegado hasta donde estamos. Gracias por compartir nuestros videos. Gracias por invitar a sus amigos y familiares a que se suscriban. En verdad, valoramos mucho que se comuniquen con nosotros, que nos dejen por ahí sus saluditos. que nos contacten, que nos pregunten. Para todas las personas que estén interesadas, ya sea en un terreno o en apoyar al canal igual, o en saludarnos solamente, bienvenidos esos saludos, la verdad. Pueden escribirnos al 7608-2447 y con el mayor de los sagrados estaremos respondiendo sus comentarios. Por acá estamos avanzando. Y gracias a Dios por esa bendición para Don Cipriano y para las demás personas que ya se les entregó, la verdad, la ayuda que envió nuestra amiguita de California. Es de mucho valor para ellos, la verdad, cinco dólares son cinco dólares y ya no se diga veinticinco. Ya con veinticinco dólares después la persona va, compra su despensita, compra sus frijolitos, compra lo que más necesite. Nosotros aquí continuamos, en un momentito estaremos llegando hasta el lugar en donde se encuentra Don Cipriano. Bueno, aprovecho la ocasión para enviar un saludo especial a todos aquellos suscriptores que últimamente se han unido a este maravilloso canal. Son muchas, muchas las personas que se están suscribiendo. Gracias a Dios tuvimos la bendición de últimamente llegar a 114 mil suscriptores sin la ayuda de Dios y de ustedes. Hubiese sido imposible, pero gracias a Dios ya lo hemos logrado y vamos por más. Así que bienvenidos a los que se han unido últimamente y muchas gracias por brindarnos su valioso apoyo. Gracias en verdad se les agradece, se les valora y sigamos adelante llevando estas bendiciones a aquellos corazones que necesitan consuelo, ayuda, una mano amiga. Y gracias a Dios y a ustedes pues estamos llevando a cabo esta gran obra encomendada por Dios y por ustedes. Muchísimas gracias que Dios les multiplique rica y abundantemente. personas como Don Cipriano lo agradecen porque lo necesitan en verdad. Así es que muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, por aquí estamos ya con Don Cipriano viéndolo una vez más. ¿Cómo está Don Cipriano? Un poco bien y le pido gracias a Dios que ya estoy en el puesto. Sí, gracias a Dios. Vaya Don Cipriano. Fíjese que ahorita, ahorita vamos a hacer la entrega a nuestra amiga de California. ¿Usted recuerda quién es ella? Sí, ya sé quién es. Vaya. Sí. ¿Qué siente que estén pendientes de usted y lo apoyan Don Cipriano? Pues yo apoyo de ustedes, de ustedes porque me dan la bendición. Sí. Porque yo agradezco que ustedes me están dando la bendición. Como uno de anciano ya no puede trabajar, ¿verdad? Sí, correcto. Y entonces yo y a mí me dan trabajo también. Vaya, así es que aquí le vamos a entregar el sobrecito Don Cipriano. Puede abrirlo para que vea cuánto es. Por allá, ábralo. Vale, vale. Por ahí está Don Cipriano. ¿Cuánto es? Uno de a 20 y uno de a 5. 25 dólares. Bueno, gracias a nuestra amiga de California. Gracias. Que le manda esa bendición, ¿verdad? Sí, gracias. Vaya. Agradezco bastante. Y yo que les eche bendiciones donde quiera que nos encuentren. De acuerdo. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Bye. Cris Et. Cris Et. Bien. Cris Et. Sentieρ vemosaiamoñañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaña León haitado «¡Lássonasasasasasasasadas delande computadorísticas» Gracias.